¡Toma y defiende las banderas! ¡Tomamos A! ¡Alba seguro! ¡El enemigo tiene C! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Tomamos B! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡El enemigo toma A! ¡Perdimos A! ¡El enemigo tiene A! ¡U a B! ¡Enemigo encima! ¡Tomamos A! ¡Tomamos C! ¡Perdimos Alpha! ¡Tomamos C! ¡Voy a recargar! ¡Cubremos! ¡Cubremos la voz! ¡B! ¡Seguro! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Tomamos Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡B! ¡Seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdimos Bravo! ¡Perdimos Bravo! ¡El enemigo toma Gordy! ¡Tomamos B! ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Tomamos B! ¡Tomamos B! ¡Perdimos B! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Perdimos la ventaja! UAB enemigo encima Bravo, seguro Vamos a la cabeza Tomamos alfa UAB aliado encima Drone de reconocimiento enemigo en camino Tomamos alfa Vamos ganando Perdemos C Perdimos Charlie El enemigo tiene Charlie El enemigo toma B Paquete de ayudas listo Paquete de ayuda enemigo en camino Tomamos C UAB enemigo encima BEM listo Alfa seguro Perdemos C Perdimos Bravo El enemigo toma alfa El enemigo tiene B Charlie seguro Descanso Dominio Dominio Toma y defiende las banderas Tomamos Charlie Perdimos A C seguro UAB enemigo en línea Tomamos B Tenemos ventaja El enemigo tiene B Warband enemigo detectado Enemigo detectado por BEM Equipo y movimiento de EXO Desactivados Tomamos B Bravo, seguro Nuestro UAB está en línea El enemigo toma a Charlie El enemigo toma a Charlie El enemigo toma a Charlie UAB enemigo en línea Perdemos C Perdimos Charlie El enemigo tiene Charlie Perdemos C Tomamos C Charlie seguro Paquete de ayuda enemigo en camino Perdemos Bravo Perdimos C El enemigo tiene Bravo Lanzando paquete de ayuda Lanzando paquete de ayuda Tomamos Bravo Ataje de misiles a la espera Bombardeo enemigo en camino UAB enemigo encima Bravo Bravo, seguro El enemigo toma a Bravo Tiene un recaldeo enemigo Nuestro UAB está en línea Ataque de misiles aliados en camino Toma a Bravo ¡Bravo! ¡Me dispararon! ¡Vendimos B! ¡Tomamos B! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡UAB! ¡Enemigo encima! ¡Granata lista! ¡Veo! ¡Una de esa media! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granata lista! ¡Vamos! 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 ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Perdemos B! ¡Perdimos B! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Están sufriendo! ¡Siguen atacándolos! ¡Tomamos B! ¡UAB! ¡Enemigo encima! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Bamata! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdimos B! ¡El enemigo tiene B! ¡UAB! ¡Enemigo encima! Tomamos bravo Buen trabajo Sentinel Gracias por ver el video